...de Heimé Astorquisto con toda la energía, está en la vista nuevamente, 30 y 70. ...en el camino de la ciudad, en el camino de la ciudad. ...dejar el problema nuevamente, abrir un punto de Nico Mosquera y lentamente va sobre la línea, por sobre la tribuna, su paraíso en 37. para alcanzar al número 62 que ya ha perdido el terreno los dos amarillos y el de la granja que vuelve a tocar saliendo a la recta, semirrecta de meta primero, número 01, que es un paso, pasamos a la segunda posición, el 14 que es con 0 el 4º, tiene la decisión de la salud, el que aparece, debe saber el 4º el 255, que va a tocar, el 9º más que en el estilo, el mejor día para ellos el 10-2 kilo, el número 64, Guillermo Olarte con relación a los líderes de competencia la gente de Vegas es fiscal ese gran inconveniente allí en la subvertida y en la curva desafortunadamente los ha separado el tronco la red 1 con todo el número 14 de Jaime Storquiza